Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja, uno más del patercado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Abajo en la descripción el enlace para los canales paralelos y la página de Facebook. Notificarles antes de iniciar con el video y el tema en sí, que si no se han suscrito al canal se pueden suscribir y si están suscritos pero no han activado la campanilla de notificaciones lo pueden hacer para que les lleguen las alertas cuando se sube un video porque no a todos se les está notificando y esto ayudaría a combatir el shadow banning que tiene el canal y a difundir el contenido. Bueno, habiendo hecho esta pequeña salvedad vamos a pasar a materia. Los hombres en el abdomen tenemos una pequeña cavidad por donde fluyen todos los conductos que salen o desembocan luego en el testículo. Este es un pequeño orificio por donde salen todos estos conductos y es una debilidad natural que tiene el abdomen del hombre por la naturaleza anatómica que nosotros tenemos. Algunas veces cuando se hace un esfuerzo muy grande o incluso cuando el feto, perdón, cuando el bebé hace un esfuerzo muy grande para nacer se puede provocar una lesión que en la vida adulta va a desencadenar en una hernia o se puede herniar el propio bebé al momento de nacer y siempre la única solución que tienen las hernias es la cirugía. No hay ningún tratamiento, no hay ningún tipo de faja, no hay una crema que usted se pueda poner o ejercicio que pueda hacer si o si usted tiene una hernia tiene que operarse. Es la única solución. Esto afecta aproximadamente un 25% de los hombres por lo que si muchos en este momento están escuchando y no han tenido una hernia hay una posibilidad alta de que en algún momento de su vida vayan a tener una y hay gente que genéticamente nace con la pared abdominal más débil y los familiares tienen hernias y es posible que si no ha tenido una a futuro vaya a tenerla ya sea por motivos genéticos o porque se la ganó por levantar pesado. Muchas veces esta cavidad inguinal se va debilitando también conforme hacemos ejercicio por ejemplo una cantidad de ejercicio excesiva y de peso puede llegar a debilitar por la presión que se hace en el abdomen a levantar pesado aunque sea moderado puede empezar a debilitar este huequito natural que nosotros tenemos por donde bajan todos los conductos que van hacia los testículos y esta fuerza que se va haciendo del intestino hacia afuera va por decirlo así provocando un agrietamiento o expansión de este canal inguinal hasta que se rompe y el intestino se sale por ahí y hay que estarlo guardando constantemente con el dedo o puede provocar molestias al estornudar al toser este tipo de cosas como decía la solución para las hernias inguinales es solamente la operación la operación hay de dos tipos abierta y la paroscópica la paroscópica nada más se meten tres tubitos y se pone una malla en en el área en la cavidad de la hernia para sostener el intestino de que no se salga por este agujero esta malla que se pone posteriormente la piel empieza a crecer por en medio de la misma hasta que crea un nuevo tipo de tejido y esto sostiene al intestino para que no para que no se salga en la operación más común que se practica hoy en día y tiene una efectividad muy alta incluso al punto de que mucha gente ha vuelto el gimnasio a levantar pesado y no se vuelve a herniar lo que no significa que se pueda hacer del todo o que no exista un peligro de que la cirugía se llegue a romper nuevamente y que la persona se vuelva a herniar ahora cómo se hace una hernia una hernia se hace por lo general por levantar pesado pero no es tan simple no sólo por levantar pesado sino por levantar pesado mal y hay un ejercicio que es muy común en los gimnasios o en la gente que entren en casa que es este que están viendo en la pantalla este ejercicio es especial este este tipo de remo a una mano que trabaja la parte posterior del hombro y el lateral de la espalda y un poquito el antebrazo este ejercicio es muy común es muy normal y es el ejercicio número uno para que usted se haga una hernia y por qué motivo porque hay un tipo de apertura de pierna y cuando se hace el esfuerzo aquí no sólo él está haciendo la presión hacia arriba sino hacia los lados en las piernas por tenerlas un poco abiertas entonces la presión en el área inguinal es hacia arriba y hacia el lado entonces eso facilita que según el peso que usted esté levantando que incluso puede ser poco es que la posición es realmente mala el intestino en ese esfuerzo que usted hace de levantar haga una lucha por salir por el canal inguinal y eventualmente si usted lo practica con regularidad o hace demasiado peso la la hernia va a salir por este lado el levantar muy pesado por la naturaleza anatómica del hombre también contribuye a que se hagan hernias a pesar de este además de este remo a una sola mano con banca que como ya dije pone las piernas en posición de triángulo y esto genera una apertura hacia los lados más la fuerza vertical que se genera que produce hernias también están los levantamientos de peso extremos en especial cuando no hemos fortalecido los músculos donde se abren mucho las piernas por qué porque sucede exactamente lo mismo que con el remo a una mano en banca la pierna se abre entonces se genera una presión hacia los lados y después una presión vertical de su vida que genera una presión hacia arriba entonces este tipo de estrella de presión en el músculo hacia los lados por las piernas abiertas y hacia arriba por el levantamiento de peso más el peso natural que sostiene la parte baja del abdomen por motivos de gravedad y el peso de los órganos va a hacer que el intestino luche a toda costa por salir de la cavidad inguinal provocando hernias ahora es un error muy común en la gente que hace ejercicio que va a levantar cosas pesadas que no tienen ningún tipo de entrenamiento o que no van haciendo un aumento progresivo lógico del peso entonces el cuerpo se ve sometido a fuerzas para las que no tiene una musculatura desarrollada para sostenerlo entonces cuando la persona de pronto sin estar entrenada alza un peso muchísimo mayor del que sus músculos están entrenados para levantar pues la cavidad se va a herniar cuando la persona hace un entrenamiento progresivo y el músculo está desarrollado y soporta cierta cantidad de peso la persona puede alzarlo con ayuda del músculo y la presión que se pone en el área inguinal no es tan fuerte como la que se le pone a una persona que no tiene ningún entrenamiento y alza algo muy pesado ojalá con las piernas abiertas es que abrir las piernas y levantar algo es fatal y es la norma número uno para realizarse hernias no sólo de inguinales o umbilicales que también se hacen sino hernias en la columna que son mucho peores porque la operación es muy compleja e incluso puede dejar inválido a una persona si se realiza mal entonces consejos para no herniarse primero que todo no levante pesado no empuje cosas pesadas como por ejemplo los carros cuando se quedan varados y le toca a usted solo empujarlo ese tipo de fuerza es fatal para provocar hernias levantar cosas pesadas provoca hernias entrenar en pesas sin hacer un aumento muy lento y paulatino en el peso que usted está levantando o sea sin desarrollar la musculatura de una forma adecuada para soportar ese peso eso hace hernias tener un sobre entrenamiento en peso hace que la cavidad inguinal se vaya lacerando poquito a poco hasta que un día de la nada usted se va a herniar incluso haciendo un esfuerzo muy pequeño porque ya tenía sofocada esa zona por constante levantamiento de peso y eso va a provocar hernias y solamente con una operación vas a salir adelante ahora qué complicaciones tiene tener una hernia tener una hernia tiene diferentes complicaciones ésta se puede estrangular porque si se sale mucho el intestino por ahí se pueden presionar las venas del mismo y se pueda empezar a hacer una necrosis y eso es una emergencia médica que conlleva operación ahora hay hernis que se hacen enormes enormes de que yo digo que parecen un balón de fútbol que se sale por el abdomen o por la ingle y éstas necesitan ser operadas a la mayor prontitud porque puede haber una torsión intestinal por esa cavidad y eso estrangularía el intestino y es también una emergencia médica hay personas que tienen hernias que son pequeñas con las que pueden vivir si no les generan mayor incomodidad aunque siempre la hernia va a generar molestia las personas que han pasado por una abducen o dicen que se siente un tipo de presión que se siente una sensación tibia en la ingle que cuando se estornuda tienen que tapársela para que el intestino no salga mucho produce un tipo de molestia o de sensación de magullamiento que es lo que se aduce entonces hay personas que pueden vivir con una hernia que no les va a pasar nunca nada en su vida otras y se van a complicar pero lo correcto y la única solución que se tiene es levantar muchos hombres por salir de un trabajo por ejemplo en construcción es muy normal que levantando blogs aunque los mismos no sean tan pesados pero el levantamiento constante todos los días de blogs puede provocar que la zona inguinal se irrite hasta que se rompa con un león como incluso está levantándose del piso si ya está lesionada el área y se provoca una hernia entonces el consejo es nunca levanten muy pesado que digamos si están entrenando sepan darle al cuerpo días de descanso sepan fortalecer la pared abdominal con ejercicios sepan hacer un fortalecimiento paulatino de los músculos para oír aumentando de peso poco a poco y por nada del mundo hagan un levantamiento de peso con las piernas abiertas bajo ningún tipo de circunstancia porque se pueden herniar se pueden herniar en las mujeres no es tan común ver hernias solamente un 3% de las mujeres son afectadas por las mismas pero en hombres es bastante típico muchos de los que están escuchando este vídeo ya pasaron por una y si no lo han hecho es posible que muchos vayan a pasar por una cirugía de hernia inguinal ahora una vez que se ha realizado la operación de hernia se puede continuar con una vida normal incluso se pueden retomar los ejercicios bajo un tiempo prudencial y un entrenamiento paulatino y muy paciente pero durante un periodo de dos años según me hay informados se siguen teniendo molestias constantes en el área de la cirugía la operación laparoscópica a una recuperación de hasta tres días de rápido para que la persona pueda reincorporarse incluso al trabajo si se desea la operación abierta puede dar una recuperación de hasta un mes para que la persona se reincorpore a sus labores diarias pero no se puede empezar a hacer ejercicio bajo ninguno de los dos casos hasta después del tercer mes de una forma muy leve y no se puede levantar peso siquiera pequeño o corto hasta después incluso de seis meses de la cirugía por lo que hay un periodo de pérdida de masa muscular y desentrenamiento cuando se pasa por un proceso de estos por eso es mil veces mejor evitarlo no sobre ejercitarse y saber llevar las cosas porque además la mayoría de operaciones de hernia en este momento se están realizando con anestesia a través de la columna y me imagino que tener una aguja que te está pasando anestesia incrustada en la columna no debe de ser para nada agradable así que bueno me he extendido más de lo que quería pero las hernias son muy comunes en el hombre y hay que tener cuidado de estas reitero no levanten pesado si levantan pesado que sean entrenamiento de forma muy paulatina para que sus músculos sean fuertes y resistan el peso y no sobrecargar la pared abdominal y nunca levanten nada con las piernas abiertas porque se van a herniar ni hagan sobre entrenamientos y para que la pared inguinal se pueda recuperar de sobre esfuerzos y que no se vaya a venir luego con un esfuerzo incluso leve bueno este es un tema del que casi nunca se habla la mayoría de hombres o un gran porcentaje de estos va a tener hernias inguinales a lo largo de su vida o ha tenido una y aunque se puede recuperar la vida normal tras la operación queda por ejemplo el temor psicológico de una reincidencia durante el periodo de entrenamiento o de trabajo de una hernia inguinal y muchos hombres les cuesta recuperarse de esta situación o quedan con la pared abdominal muy débil bueno yo soy uno más del patriarcado que les agradece haber escuchado y que les desea un muy buen día